que tal amigos de Jairo comenta Jairo Vice con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias totalmente picantes suscríbete activa la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal a que nuestro canal se pompea que nuestro canal este top muchas cosas miren ayer 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 o antes de ayer creo que fue se hizo como alusión al regreso de mamá grande y digo de amelia alcántara a nada más y nada menos que a los foques de que ella regresaría que estoy con los otros y de hecho lo que se hizo fue como una sátira una sátira de con rafa boba con rafa boba de que que era amelia y por ahí maría se va el hecho es el hecho es que no es la primera vez que se argumenta sobre el posible regreso sobre el posible regreso de ella allá allá sobre el posible regreso de ella ya no si vamos para allá vamos aquí para papá a lo que es el edificio rojo ya ha dicho en innumerables ocasiones de que ella no regresaría al edificio rojo de que ella no va a regresar por más que lo pinte por más que lo quiera ella no va para allá pero robert sánchez robert sánchez en un en vivo que él hizo en un en vivo que él realizó básicamente él él revela de que sí de que amelia regresaría al edificio rojo pero otra cosa amelia también le respondió vamos primero a ver lo que dice su casa vuelve para su casa que será para sin filtro que será para otra propuesta que será para eso no soy yo no lo sé en el momento menos esperado yo en algún momento que quizá ella estaba muy vulnerable en temas emocionales y laborales yo le decía a ella organízate mentalmente tranquilízate no te desesperes en volver cálmate ya amelia tuve amelia con mayor control emocional ya tuve amelia una persona con mayor madurez hasta para responder si tú ves como amelia ahora plantea un tema oigan lo que lo que hace la técnica de hacer de hacer comunicación día tras día si tú buscas amelia hace seis seis años te hablaba para salir de eso ahora amelia se toma con calma respira inflexiona utiliza las herramientas y responde ya tú sabes ella pasó el capítulo de amelia vamos a hablar de sin filtro señores yo estoy orgulloso de mis baturras estoy orgulloso de esas cinco mujeres que en realidad son seis porque la sexta es invisible y es chari la sexta es invisible es chari la llegada de chari a sin filtro de verdad que le dio un refresh yo cinco años produciendo ese programa originando contenido y eso coño pues más que tú quieras tú te agotas pero aparte de producirlo dirigirlo y conducirlo el programa y picharla y batearla tema que y entonces estas mujeres que llegaron ahí Sandra es una locura lo de Sandra Berrocal eso es una locura porque esa tipa primero disciplinada está puesta para el trabajo para su número comenzando por ahí disciplina y número vamos a trabajar la gente hablando mierda no tiene dinero ya ya no tiene vergüenza todo el que habla mierda debería revisarse primero a ver cómo es su vida cómo es la vida suya en lo personal vamos a ver quiénes son de los que critican que tienen la vida perfecta vamos comenzamos por ahí ya son mudo ahora Sandra puesta para su número la gente hablando mierda y Sandra puesta y facturando más que el coño y yéndole más bien que el coño y más marca que el coño y hasta dos y tres hoes en la noche y facturando y la gente hablando mierda y Sandra ahí ok vámonos ahora con Candy Flow millonaria lo primero que Candy es millonaria ella comenzando por ahí Candy no llegó ahí porque necesito ganarme un par de pesos y necesito que me conozcan primero llegó que se hizo figura primero con todo el mundo cuando cuando no había redes ya Candy era figura y redes económicamente sólida llegó ahí coño así un show y Candy está que no le coges a nadie haciendo un show se ha ausentado del programa porque tiene un compromiso familiar en los Estados Unidos ella bueno yo creo no sé si ella lo publicó ella nos envió la foto pero es algo en torno a su hija una graduación yo no debo estar revelando por aquí porque no sé si ella lo ha manejado a muchas discreciones que uno yo que tengo tres hijos es uno de los de los mayores logros bueno seguimos con las mujeres Caro Brito la villana Satipa dijo ok yo soy la más villana yo soy la más jodeada yo soy la más que se yo ok yo voy a capitalizar eso y Caro ha decidido capitalizar el odio todo el que habla mierda de Caro de una u otra manera tiene que detenerse a verla para hablar mierda de Caro le queda mal el vestido si le queda mal mal el vestido fue porque te sentaste a verla ya ya Caro va ganando muchísimo trabajo tiene Caro muchísimo trabajo también le ha ido súper bien y llega y hace su trabajo y punto y ya vámonos con Denise ya ustedes vieron yo ayer no pude asistir al programa Denise asumió la dirección del programa y Denise asumió el control master que no es lo mismo tú puedes dirigir un show ser el hochi santos no hace consola hochi santos dirige su programa ahora tú hacer el control master dirigir técnicamente y dirigir un programa cuidado Denise tuvo las dos funciones a la vez de mi ausencia ayer y entre y vean el contenido vean para que ustedes vean metió mano ahí no hay fallo ahora le toca a Yulay tengo que tengo que ponerme para Yulay para que me domine la consola también vámonos con Yulay ahora qué decir de esa de esa loca esa tipa yo comparo Yulay como con un robot en el aspecto laboral porque en el aspecto humano en el aspecto humano sensible solidaria buena tipa buena amiga no sé Yulay es un amor como persona Yulay señor es un amor sin pose esa Yulay que ustedes ven así así es Yulay yo estoy hablando del lado humano vámonos al lado y cuál de esas mujeres estará aquí en el live sabrá Dios vámonos al lado si yo estuviera grabando a estas mujeres este live lo estuviera grabando todo el mundo si se hiciera viral vámonos ahora al lado profesional de Yulay Yulay es un robot Yulay está ready para batear ese bate de Yulay está Juan Soto esos taques tú no me tienes que tú se las pichaste un slider una curva una recta prepárate que Yulay la va a sacar la gente está en Yulay y ella está en la gente y ella está en el show o sea satisface satisface en su momento bueno de hecho mañana entra mañana entra formalmente a formar parte de esto en el radio formalmente a formar parte formalmente con una redundancia ahí leves Yulay la revelación la sensación entonces sin filtro está en una etapa que hasta nosotros cuando digo nosotros me refiero a los que estamos desde el día cero que la parte de los dueños parte administrativa Santiago Melvin David que aunque no esté un servidor nosotros estamos gratamente sorprendidos porque no es común que un programa con seis años al aire que es el programa más viejo de los programas que hay ahí sacando a los foques radio que ahí fue que nació todo o sea la matriz que un programa con seis años al aire esté coño bateándola a ese nivel de incidencia y de pegada o sea que yo catalogo a Sin Filtro como un fenómeno y ustedes dirán coño pero tú se la das no yo se la voy a dar al mañanero yo se la voy a dar a a ¿cuáles son los que están en la radio? A Brea que es mi hermano intocable para mí Brea es de los intocables para mí yo podría hablar de Brea algo si hay algo de contenido pero en lo personal Francis Brea ese tipo y yo tenemos una amistad que es inquebrantable de esos tipos que tú conoces en el medio que no hay forma de que alguien te haga enemigo de él esa es la relación mi de Brea es una vaina de amanecer hablando de Brea es mi amigo Brea y mi amigo pero el mejor programa que tiene las tardes de la radio dominicana es Infiltro y eso es gracias a ustedes gracias a ustedes Robert te faltó Chari no pero será que entonces ustedes entraron tarde a la persona que me escribió aquí que me faltó hablar de Chari para yo no quedarme ronco escriban ahí que yo dije de Chari yo no puedo volver para atrás precisamente con la que yo comencé fue hablando de Chari yo comencé a hablar otra vez de Chari me voy a ver como que es un lambón yo dije no son cinco mujeres son seis y ahí comencé hablando de la incorporación de ella o sea que que más mis queridos pero Amelia vuelve para ustedes pudieron ver ahí lo que dice Robert de que supuestamente Amelia vuelve para el edificio rojo a lo que esta responde lo siguiente escuchen vas a terminar en el edificio rojo bueno si tú piensas eso pues está bien no pienso discutir contigo no sabía que tú estabas dentro de mí wow reina es reina así es señores yo soy la reina de mi castillo yo soy yo 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 la de los numeritos la de los numeritos ay no que fuerte ay 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 la de los numeritos ya me están diciendo que deje de hacer el live porque quieren chismear mi amor porque estas mujeres mi amor chismean frente a cámara y tras de cámara yo no yo solo chismeo frente a cámara señores vas a terminar ahí vieron básicamente ella dice vas a terminar el edificio rojo y eso y ella como no no creo si eso es lo que tú crees y eso dando a entender el de que ella no vuelve para el edificio rojo básicamente esa fue una respuesta leve para rapper que usted espina yo no predigo nada yo siempre yo dejo que todo fluya porque al final tú dices no ella no va a volver para allá ella tiene dignidad que si o que y ahorita la vemos ahí en el edificio rojo que eso no es nada esa es su casa el edificio el red building es su casa ella puede volver cuando quiera al final nada señores mucho contenido bye bye la próxima